¿Cómo estás Felipe? ¿Cómo estuvo la etapa? ¿Muy cansadora? ¿Mucho desierto? Feliz, super motivante, el hecho de estar corriendo en la ciudad de uno, es loco toda la gente que te está animando y la verdad que eso me dio toda la fuerza para hacer una buena etapa igual con la cabeza bien fría y pensando que todavía quedan dos etapas por correr así que me lo tomo con calma, lo disfruté mucho hoy día, imagínate en el lugar donde aprendí a andar en moto y nada pues lo pasé bien, traté de acelerar para disfrutar y estoy contento ahora de juntarme con mi familia, Pololas, amigos ¿Cómo esperan las dos etapas que quedan ahora en terrenos que ya son más conocidos para ti? Es complicado, el Dakar siempre es difícil, nunca hay que subestimar las etapas que hay y nada pues con hartas ganas y a prepararme al tiro para lo que viene mañana Gracias Felipe, mucha suerte